Acá estamos, no sé qué hago con el barbijo, nos amamos ahí con Dieguito, la Luchi, para darnos la segunda dosis, amor. Estamos en el auto, recién nos pusimos rápido, fácil, acá es la carpa, yo estoy en el Aventura Mall, por si a alguien le sirve, no hay nadie, miren, son las 10 y media de la mañana, dos filas, nos tomaron los datos, como tenemos el cartoncito, tres cartoncitos, vieron, estos son los cartoncitos de vacunación. Este, te toman los datos, apareces ya en la computadora, sí, lista, segunda dosis, amor, estoy tan contenta. Acá sí estamos, eh, la emoción que tengo, estoy feliz, amo esto. Insta, video. Ellas me hacen esas cosas para que yo corte las historias, no las voy a cortar, estoy en la cola de la vacunación. No, me faltan dos autos, Albertico. Sí, eh, me tocó el turno. Está bien, le acabo de dar las tarjetitas, chequean todo y arranco. Vamos, Loli, me da ganas de llorar. Genial la señora. Me toca, estoy emocionada. ¿Qué? Ok. Ella es un amor total. Bueno, ya casi estoy, segunda dosis. Irina. 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 Podés creer que justo en el momento menos indicado sonó mi teléfono, pero bueno, ya estoy vacunada. Según la dosis de Pfizer, falta dieguito y todos perlitos. La van a llorar. Estoy feliz que estoy. Estoy emocionada. Mi chiquitito de la mamá. Listo. Protegido. La van a llorar. Gracias por ver el video.